Creo que aquí debajo hay un pulpo todavía. Aquí está. La verdad es que es un animal muy, muy bonito. Y los podéis encontrar en la mayor parte de la costa de Menorca, a poca profundidad en la orilla. Además son unos animales bastante inteligentes y muy curiosos. Es increíble cómo se mimetizan, se ponen del color del entorno donde están.